de la ciudad de México. Con el sistema de información de multas por inflaciones de tránsito van a poder verificar su estado de deuda, van a poder lograr conseguir pasos y salvos, van a poder presentar cualquier inquietud, reclamo, queja, solicitud, van a poder estar en un sitio cómodo pidiendo las liquidaciones de las multas que deben en cualquier parte del país. Pero además es una infraestructura muy moderna, muy bonita, muy práctica porque también tiene espacios muy importantes de capacitación y por supuesto también va a ser sede para que las autoridades de tránsito municipales de todo el departamento de Antioquia y departamentos vecinos, cuando vengan a Medellín, cuenten con un espacio físico cómodo donde se sientan que están en su casa. Desde la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, seguimos trabajando por la seguridad vial del país. Hoy nos encontramos en la ciudad de Medellín inaugurando nuestro CAS, Centro de Atención CIMIT, donde pueden asistir todos los ciudadanos a averiguar su estado de cuenta para mirar sus solicitudes, quejas, quejas, reclamos, derechos de petición que se tengan frente al tema de multas. Este es un espacio que ha creado la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, también para las autoridades de tránsito del país, del departamento y de los departamentos aledaños, como también es el departamento del Chocó, que puede utilizar este centro de atención CIMIT, para nuestros alcaldes también, de todo el departamento de Antioquia y de los departamentos alrededor. Es un espacio que ha creado la Federación Colombiana de Municipios para avanzar a las regiones, avanzar a los municipios, para tener esa comunicación, esa interlocución de manera directa y que sea eficiente y eficaz. Aquí seguimos trabajando, estamos muy atentos y, como les decía, es un espacio fresco donde los ciudadanos pueden consultar su estado de cuenta a nivel nacional inclusive y también un espacio para las autoridades de tránsito del departamento. Es muy importante para la ciudadanía en general la apertura de estos centros de atención porque el recaudo de las multas de tránsito tiene una destinación específica a la seguridad vial del país. La labor del CIMIT y de todas las personas que trabajan arduamente en estos centros de atención al usuario tienen una apreciación y redundan en la mejor seguridad vial de todos los territorios de Colombia porque generan recursos muy valiosos para la protección de la vida en la vía en Colombia. Entonces, bienvenidos al CIMIT y esta es una gran obra de la Federación Colombiana de Municipios. Es importante contar con estos espacios que nos ayudan a interactuar de manera oportuna con todos los ciudadanos y todas las autoridades de la ciudad y del departamento de Antioquia. En Medellín ya lamentablemente hemos tenido cerca de más de 195 incidentes viales en las que las personas han perdido las vidas en hechos fatales. Ninguna muerte vial es aceptable. Nosotros desde la Secretaría de Movilidad venimos trabajando con el tema de visión cero muertes viales en la vía, haciendo campañas de sensibilización con el equipo de transformación cultural y nuestros agentes de tránsito de la mano. Con todas las autoridades esperamos que esta situación mejore y que la ciudad sea más ejemplar para todos los ciudadanos. Es muy importante para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional contar con esta entidad acá en nuestro territorio antioqueño. Asimismo, es de fundamental apoyo para ejercer nuestra labor con el fin de contribuir a garantizar mayor seguridad a todos los usuarios de la vía que se movilizan por las vías nacionales y con el fin de evitar pérdidas de vías humanas. Hoy se abre este centro que le va a prestar servicio a todos los ciudadanos para que vengan a consultar su estado de cuenta de multas y adicionalmente a todas las autoridades de tránsito a nivel nacional que quieran acercarse aquí a tener un espacio de reuniones, de capacitación. Además, los vamos a convocar dos veces al mes para capacitarlos en los diferentes temas de tránsito que tanto nos preocupan a todos. Muchas gracias y bienvenidos siempre a CAS. Como siempre lo ha hecho el CIMIT y la Federación Colombiana de Municipios apoyando los organismos de tránsito del país, hoy con estos CAS de gran importancia para nosotros porque podemos contar con espacios adecuados tanto para orientar a la ciudadanía como para nosotros los organismos de tránsito poder acudir y sacar el mejor provecho de este espacio que está supremamente adecuado. No, qué bueno tener el estado ya más cerquita de la comunidad. Este centro de atención acá en la ciudad de Medellín nos va a servir para atender bien a toda la comunidad del departamento de Antioquia. Lo recibimos con beneplácito y seguramente lo vamos a utilizar muchísimo. Qué bueno que acá todos los usuarios van a poder hacer sus vueltas, van a poder colocar sus quejas, sus peticiones, además también las felicitaciones. Y les va a permitir tener un contacto más directo con los organismos de tránsito a nivel departamental. Bienvenido. Bueno, la verdad me parece que es demasiado importante este centro de atención ya que resuelve las inquietudes que puedan tener los usuarios o las personas que tienen deudas por infracciones de tránsito. De igual manera para nosotros como autoridades de tránsito y para todos nuestros funcionarios es demasiado importante ya que acá tendremos un espacio donde nos podemos capacitar y donde también nos pueden atender cuando tenemos alguna inquietud con respecto a algún trámite o algún proceso. Es muy importante tanto pues como para los usuarios como para todos los funcionarios ya que aquí nos pueden resolver todas las inquietudes que tengamos frente a los procesos que manejan en el CIMIT. Bueno, se recibe con satisfacción este tema y este espacio que brinda la Federación Colombiana de Municipios a través del CIMIT. Espacio que le da la oportunidad tanto a los secretarios de despacho como a los mismos alcaldes para, digamos, en el caso de estos eventos que hayan y no hay lugares, creo que es el espacio más adecuado y confortable que ha creado la Federación Colombiana. E igualmente para los usuarios es de gran ayuda abrir nuevos espacios que permitan o que faciliten la liquidación de aquellos comparendos que tienen pendientes por pagar y que es un espacio agradable o que cuenta con todos los medios tecnológicos para que brinden la asesoría necesaria y llevarse a buen recaudo la información para el usuario. Sí, claro, antemano agradecer a todo el equipo CIMIT que nos ha dado muy buenas herramientas en el municipio de Santa Fe de Antioquia, desde nuestra administración Construyendo Progreso. Agradecerle a ustedes por permitirnos ese espacio a los municipios y más a la ciudad madre del departamento de Antioquia para traer y hacer asesorías a todos nuestros funcionarios públicos en este lugar y así de una forma u otra dar más cercanía a todos los usuarios del municipio en la ciudad de Medellín. ¡Gracias!